con el fisco ella es lady solís la medallista sí claro bien en la consagrada como campeona mírenla lo que ha hecho ella mucho vestido de fiesta y la gloria ha mucho vestido de ceremonia se ha quitado los zapatos mi amor porque esto antes de ir a recibir cualquier condecoración esto estorbaba mucho ay como que me aprieta el callo ay como que me están sudando ay como la entiendo tanto fran solano ustedes no saben lo que es estar en tacones sobre todo una mujer acostumbrada a estar en tenis todo el tiempo me lo van a decir a mí mejor dicho yo les quiero contar que esto es en medio de la ceremonia el deportista del año del diario el espectador quedarán el más de el reconocimiento sea más tradicional que tenemos en colombia y uno de los más importantes porque se reconoce y no sólo a los futbolistas a los deportistas el espíritu humano es el que lleva a la gente a ser capaz de conquistar medallas y de dejar en alto el nombre de colombia y eso que tanto esfuerzo lleva eso sí en este esfuerzo ley de ya como que no pudo no está con yo no 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 yo la entiendo yo la entiendo porque cuando le ponen tacones se recoge esto como por acá y duele perdón con y te voy a poner un reto el próximo programa el otro fin de semana porque es que ya mañana no porque yo mañana tengo mi pinta lista y escogida o que la otra vez el otro fin de semana tú vas a presentar en tacones todo el programa y yo voy a presentar en tus zapatos pero yo no 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 pero no habrá programa a dar tal y vuelta valer y vueltas no sé que vueltas cuantos a mí es que termina dando una vuelta pues apenas mi amor porque estamos en pleno diciembre tenemos pintas para mostrar tenemos una buena pasarela que sea un reto entonces y que durante lo que dura el programa y 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